Y nosotros desde hace ya varios años que venimos trabajando con los establecimientos para que cada uno de los establecimientos cuente con su propio plan de evacuación. Arrancamos dándole charlas, haciendo cursos para que el personal del establecimiento pueda estar en capacidad para poder armarlo, desarrollarlo y poderlo llevar a la práctica como en este caso lo está haciendo acá este establecimiento. Un poco ese es el objetivo, cuál es la evaluación que ustedes hacen de cómo los chicos se han comportado si conocen las reglas ante estas situaciones. Bueno, eso es un trabajo del personal del establecimiento, que no solo arma el plan con los parámetros que se le da, sino que lo pone en práctica. Y esto de ponerlo en práctica es también hablar con los chicos, explicarle a los chicos para que en el momento del simulacro o que tenga que ser una emergencia sea lo más normal posible para ellos. Tengamos en cuenta que son chicos muy chiquitos, que algunos son muy ansiosos, otros se pueden asustar y la idea es que lo puedan practicar muchas veces, cosa que esté asimilado de tal manera que sea casi un juego realizarlo. Exacto. ¿Esta es la única institución educativa en la zona que realiza este tipo de simulacros hasta el momento? No, no. El colegio lo está haciendo, lo está haciendo la escuela técnica. Hay varios establecimientos que ya lo están poniendo en práctica. Seguramente ustedes se ponen al servicio para esas instituciones que quieren incorporar este tipo de proyectos a la vida cotidiana de lo que es el educando. Sí, por supuesto. Esa fue siempre parte del ofrecimiento, es que nosotros estábamos a disposición, incluso en el momento de realizar la actividad, ponernos a disposición para estar presentes y darle también un entorno de seguridad y un marco para entre todos poder corregir si hubo errores y si no también nosotros tomar experiencias del trabajo que están haciendo en cada uno en los lugares. Para finalizar, ¿de bomberos hay un equipo especializado que actúa en el día de hoy? Sí, hoy es una dotación de incendios que ante una fuga de gas se hace presente, verifica que no haya otras, que esté todo cerrado y una vez que está con los parámetros de seguridad se le da la orden, o sea, se le comunica a los directivos del establecimiento para que puedan volver con tranquilidad. Ese es el procedimiento. ¡Gracias!